Me miras diferente Si tienes la razón Tú, libreto de cien Tan recibe, ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Tu gozo siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis ánimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más Está de más Así que corre como siempre Que no hay de detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al fin Me da igual La verdad me da igual ¡Gracias!